Hola, buenas, mi nombre es Mercedes Young y soy la presidenta de la Cámara de Comercio Hispana de la Bahía de Tampa Bay. Hoy vamos a tener un tema bien sabroso, así que ya se imaginan por dónde vamos. Pero primero le quiero compartir que si quieres ser parte de la fiesta, parte de lo que estamos haciendo con la Cámara de Comercio, puede ir al www.tampahispanichamber.com o nos puede llamar al 813-867-3550. Así que vamos a comenzar el tema. Hoy vamos a estar hablando sobre comida, uno de mis temas favoritos. Así que aquí tenemos a los dueños de Tía Nenny Fiesta Tanquería. Donde hay comida, hay fiesta. Así que si por favor, dinos primero. Te hermano, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad que nos están brindando nosotros como pequeña empresa. Soy Argenia Espinosa, dominicana, y estamos aquí en Tampa Bay. De Tampa. Sí, en la Bahía de Tampa para poder ofrecerle las especialidades de nosotros. Somos dominicanos, pero estamos especializándonos en la comida mexicana. Ok. Ahí hay que hacer una pausa. O sea que ustedes hacen los tacos con una sazón y ustedes lo hacen como con patacón pisado. Y quiero presentarle al esposo y después me echan el cuento de cómo nació esto y el nombre. Así que díganos, por favor. Gracias. Mi nombre es Pelinio Guerrero, esposo de la señorita Algenis, de la señora Algenis. Sí, es un restaurante mexicano y es auténtico. Los que están dentro de la cocina, tanto como afuera, son mexicanos. Oh, así que la comida es auténtica. Es auténtica mexicana. Ok. Y es elaborado, el 90% todo se elabora allá. Ok. Lo único que usamos, hacemos nuestras propias salsas en el mismo restaurante y lo único que utilizamos de afuera son los quesos. Ok. ¿Y eso por qué no lo pueden hacer? Porque si no también lo hicieran. Hicieron. Wow. Todo es fracquesito. Pero ustedes tienen un concepto que yo estaba conversando de que me llama mucho la atención y es un concepto que yo personalmente lo he visto más que nada con dominicanos. En los Estados Unidos, porque yo he ido a Santo Domingo y es el concepto de supermercado y restaurante. Así que díganme un poquito de cómo nació para ustedes el nombre. Vamos a empezar. Que te anen infiesta taquería. Así que díganos un poquito. ¿De dónde nació el nombre? Realmente el nombre nació por mis sobrinos. Ajá. Como mi nombre es Anjeni, es complicado para mi sobrino la pronunciación de cuando era pequeño y ellos se acostumbraron más a decirme neni. Ajá. Y de ahí salió. El tía neni. Neni, neni, neni. Y de ahí surgió mi esposo, de buena idea, surgió el nombre. Él puso el nombre. Sí. Y bueno, una tienda, tía neni. Tía neni. La tía neni. Y sí. No, y la fiesta y la taquería. O sea, que cuando uno ve el título ya uno sabe lo que hay aquí. Ya no sabe que llegaban a casa. Exactamente, exactamente. Así que hábleme un poquito de la formación del menú. Porque ustedes en realidad son de descendencia dominicana. Así que este es un área diferente para ustedes. Realmente el menú no ayudó al chef de la cocina, al que le decimos al jefe. Ajá. Y él no ayudó a elaborarlo porque nosotros, el concepto de nosotros es mantener el sabor, la autenticidad del país. Que cuando una persona llega a visitarnos, nosotros diga, yo estoy en casa. Cuando un mexicano llega, diga, yo estoy en casa. Sí. Para, porque esa era la objetividad de nuestro negocio. Que cuando nosotros nos plantamos en una comida, la persona se sienta, es un confort. Exacto, exacto. No, que es algo que se puede relacionar. Así que, no, y ¿saben qué? Parece mentira porque uno sabe cuando uno va a un restaurante chino y el chef es mexicano. No es la misma cosa. I'm sorry. Disculpa. Así que, ustedes tener el chef y la autenticidad. Ahora, la parte del supermercado, ¿qué tipo de comida venden? Lo tenemos en latino. Realmente estamos generalizando la comida latina. Ok. Tanto mexicano, centroamericano, caribeño, porque en esos signos mantenemos nuestras orígenes. Oh, ok. O sea, que yo puedo ir a ir y conseguir tanto plátano verde, como puedo conseguir plátano, puedo conseguir tomatillo verde, que eso en realidad es más que nada de los mexicanos. Porque yo sé que los dominicanos, los panameños, los puertorriqueños no comemos tomatillo verde. No. Pero comemos tomate rojo. No, pero tenemos tomate rojo. Sí, exacto. Como la malaga. Ajá. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, ustedes que no están aquí en la que se están perdiendo. Vamos a salir de aquí con hambre, Dios mío. Oh, wow. Entonces, esto, o sea, que ustedes planearon en realidad el menú con el chef. Exactamente. Ok. Y ahora que estás allí todos los días, más o menos, oh, dígame, ¿cuál es la dirección? Estamos en el 1479 Belcher Road, Suite AA en Largo, Florida, 33771. Y ahora otra cosa, el tipo de servicio, se pueden nada más recoger, se pueden hacer pedidos para catering, se puede hacer pedido para fiestas, se pueden hacer preorden con ordena y las recoge. Entonces, explícame un poquito más o menos el servicio. Nosotros tenemos el servicio de tech out, tenemos el servicio de llamadas y tu recoge, y tenemos también el servicio en el catering, que la persona puede llamarme ahora a las 2 de la tarde y decirme, mira, a las 4 de la tarde yo tengo un evento. Yo se lo, con todo el placer y el gusto, nosotros se lo preparamos y se lo llevamos. También puedes almorzarla y adentro, comerla ahí. Oh, ok. O sea, que llega uno, compra su comida, se sienta y come, y después agarra y lleva a la casa, y la pongo en la bandeja, me pongo un delantal y subo un poquito de agua así, le digo a mi marido, he cocinado toda la tarde. Es nada, trabajamos, no, esto está, toda la tarde. No lo sabe lo que me ha costado. Lo que me ha costado a mí, mira, esta salsa verde, este poco de tomate bajando toda la tarde. Esa salsa, esa salsa realmente, esa especialidad en la casa, esas salsas que la persona va a buscar allá, y el jefe se toma la preparación de, tiene la delicadeza de poder seleccionar nuestro producto, elaborarlo, y también ofrecerlo a las personas como, porque ellos mismos, la misma persona van y dicen, yo quiero esa salsa porque esa fue la que yo probé. Y lo mejor de todo es que como él la prepara en la casa, cada vez que van siempre encuentran el mismo sabor, no hay variedad. Sí, eso es bien importante, eso es bien importante. Y también sabe que como cámara de comercio, como empresario, eso habla de cómo ustedes tratan a sus empleados, que esa es una área que a veces mucha gente no lo piensa. Como por ejemplo, ustedes tienen sus sueños, ¿verdad?, como pareja de abrir su negocio y de crecerlo, pero en realidad dependen de otras personas que los acompañen a crear su negocio. En este caso, ha sido este señor, que ustedes llaman el jefe mexicano auténtico. Y la doña. Sí, y la doña. Y la doña. Está. El jefe y la doña, ¡guau! Entonces, lo que me refiero es que ustedes tienen que tratarlo muy bien para que ellos quieran estar allí, sabe darle el tiempo, cocinar con gusto. Y eso es un punto que yo quisiera que ustedes me hablaran de cómo es el convivir con sus empleados. Nosotros tenemos un logo cuando contratamos a un empleado. Lo primero que yo le digo aquí, esto es familiar. Todo el que llega es familiar. Aquí no tenemos jefe de mando, sino estamos todos para ponernos la mano. O sea, que si uno cocina, al otro friega. Exacto. Eso es familia. Y si peleamos en la mañana. En la tarde también. En la tarde estamos contentos. Eso es familia. No, es que eso es familia. La verdad es que eso es la familia. Que mira la otra que le dije que no se pusiera el moño de helado y salió con el moño de helado y ahora que regresa se lo bajó. Bueno, eso es familia. Eso es familia. En realidad que eso no es. Sí, me alegro mucho. Y los empleados, ¿qué tipo de beneficios tienen? ¿Pueden comer allí también de la comida que se prepara en el restaurante? Nosotros tenemos a los empleados que cuando nos contratamos les damos el almuerzo gratis y las bebidas que ellos necesiten. Nosotros no. El objetivo es que nosotros, que ellos cuando estén ahí, se sientan que están en casa. Que no tengan la necesidad de decir, ay, que yo voy a comer hoy, no tengo dinero para... No, nosotros no. Es decir, nosotros tratamos... Que el almuerzo va para nosotros. Que nuestro empleado esté como... Eso es muy importante. Yo quiero, yo espero que toda la bahía de Tampa Bay esté escuchando este segmento. Honestamente, yo personalmente cuando voy a un local, no importa lo que vaya a comprar. Yo me fijo mucho en los dueños y cómo tratan a los empleados. Y si yo no veo un buen trato, yo allí no regreso. Yo no regreso. No regreso primero porque usted es el dueño, pero usted no es el jefe. Usted no es el chef. Usted no es mexicano. Y esa persona los apoya a ustedes a crear su menú, pero no es solamente eso, sino hacer sus sueños como negociante de crecer y de multiplicarse una realidad. O sea, que si jefe y doña, no hay fiesta con nene. No hay fiesta taquería. No, eso es. Y eso es muy, muy, muy importante. Y nunca tener esa postura de que yo soy el dueño y que tú... No, para nada. Para nada. Así que esto... Quiero que me conversen un poquitito del servicio de catering. Yo, al menos que no soy de comer mucha comida mexicana, ¿qué tipo de comida se da en un catering mexicano? En el catering mexicano, nosotros ofrecemos los guacamoles, ofrecemos pico de gallo, las carnes por libras, o de bandejas de arroz, de fricogoles. O si a una persona se le antoja algo diferente también a lo que no tenemos en el menú, también nosotros se lo podemos ofrecer si estás en nuestra mano. Oh, ok. Porque una cosa que yo comí hace muchos, 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 muchos años, en una casa de una señora mexicana, cuando recién había llegado aquí a los Estados Unidos, fue sopes. Oh, excelente. Ah. Sopes. ¿Ustedes hacen sopes? Exacto. ¿Ustedes hacen sopes? Oh, sí. Dime la dirección de nuevo. Dime la dirección de nuevo. Vamos para allá. Y dígame, ¿cuál es el número de teléfono? El número de teléfono es en 727-223-9118. Dígame la nueva, porque no se me olvide. Tenemos que ordenar. Ya estamos yendo, audiencia. Hay que ordenar. Tiene fiesta taquería, 727-223-9118. 1-8, así que ya sea para fiesta, ya sea para parar. No, es que, la verdad es que la belleza de la comida fresca, porque ustedes tienen el supermercado pegado. Sí. Es que una persona puede ordenar a las 12 del día para recoger a las 4 de la tarde. Exactamente. Es muy diferente a cuando nada más hay restaurante que no tiene el supermercado al lado y no están preparados. La verdad es esa, que no están preparados. Así que ustedes sacan de apuro a cualquiera. Así que ya saben que la gente le va a estar llegando allá, como decimos, en mi país, aterrizando porque tengo un evento. Y a mí, personalmente, me ha pasado de que tengo un evento y no me habían dicho que no va a haber comida. Quiero recoger algo, ¿verdad? Para 10 personas. Exactamente. Nosotros tenemos la facilidad del supermercado al lado para nosotros improvisar lo que el cliente necesita. Esa. Esa es muy cierto. No. Eso está. El tipo de carne que tenemos. Sí. Tenemos pollo, el bistec de res, tenemos al pastor, chorizo. ¿Qué es al pastor? Cada vez que yo voy a una tienda mexicana me dicen que si quiero tapo al pastor. ¿Qué carne es el pastor? Ok, es de al pastor, es de celno por lo general, pero puede ser el pollo. Ok. Entonces, la salsa con que se prepara. Oh, es la salsa en realidad lo que lleva el título. La carne. Ok, ok. Entonces, se le pone también cebolla y piña. Es exquisito. Oh, tenemos que ir para allá. Oh, sí, con allá te esperamos. También tenemos chorizo. No quieren abrir una segunda para yo hacer una inauguración. Una corta de vida. Sí, pero ¿sabes qué? Vamos a tener la Feria de Salud, que es el 7 de octubre, en el local de Ana G. Méndez. Y yo sé que ustedes van a ser uno de los que van a estar allá sponsoring. Así que vengan a comer taco de Nenit, fiesta taquería. Está invitado para venir a probar nuestras especialidades. Qué bien. Qué bien. Cuánto me alegro. Pero ustedes también tienen carnicería, ¿verdad? Tenemos carnicería. Oh, wow. Sí. Pero, ¿qué tipo de tienen nada más? Carne, pollo, marisco. ¿Qué tienen? Ponemos carne de res, carne de seldo, pollo y muchos diferentes cortes. Ajá. También tenemos lo que se llama milanesa de res. Ok. Milanesa de pollo. Ajá. En los cortes. Ok. Porque yo crecí esto sabiendo de cortes. Yo las carnes las conozco por cortes, viste, de cinta, o sea, el corte de la parte de la vaca, que ya sea pierna, que ya sea rabo o rabo y res, o sea, no pedíamos nada más carne. Yo creciendo me lo sabía era por el nombre del corte, que si era, viste, picado, en realidad era el viste cortado en cierta manera, que si era el viste para panar, también era bien delgadito. Pero usted también ha sido así en su país, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y lo bueno de allá de la carnicería es que también tenemos la facilidad de que si una persona quiere preparar su taco directamente, ya nosotros se lo facilitamos. Oh, wow. Tenemos el viste cortado para taco, el pastor preparado, el seto preparado para pastor cocinar, para cocinarlo en casa, tenemos las tortillas calientes hechas a mano, tenemos la tortilla también pre... Sí, que ya vienen empacadas. Tenemos la facilidad de que el cliente pueda llegar solamente recoger, preparar en la casa y no tener que decir, yo sudé. Yo sudé, nada más me pongo el delantal y un labial y no, 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 mi amor, esto está todo, ya todo está hecho. Pero mira, me alegro porque también eso da otra idea, porque al menos aquí en los Estados Unidos que el americano le encanta tanto el concepto de la barbacoa. El concepto de la barbacoa. Así que ustedes como tienen carnicería y todo, pueden recoger, como tú dices, uno llama, ordena y recoges sus costillas ya cortadas, las carnes ya precortadas. Y mira, si yo puedo recoger una carne precortada y sazonada al pastor ganamato que tiran a la plancha, no, olvídate, o sea. Y se queda con el saborcito del jefe, como dicen. Ah, en fin, la doña, Dios mío. ¿Y la doña qué hace? La doña es especializada en hacer los sopes, los tracoyos, las tortillas a mano. ¿Qué tracoyos? El tracoyos es algo parecido como las empanadas, pero es rellenito de frigo, de un frigor frito, pero hecho a la plancha. ¡Oh, wow! Sí, es realmente exquisito. Renguana, plancha, rellenito de queso, de carne al gusto. O sea, que tú sabes cómo picar a la gente para que tengan que ir a... ¡Oh, sí! Realmente es exquisito. Me alegro mucho, me alegro mucho. Y entonces, el concepto de... Y los dos trabajan en el mismo local todo el día, ustedes los dos? Estamos todos los días como pareja, como negociante, como socio. Estamos todos los días, de lunes a lunes allá. ¡Oh, wow! O sea, ¿para qué se van a dar los moños y para dónde van a ir? Por eso que cuando ustedes les dicen a los empleados que están en familia, están en familia. Familia, ¡oh, wow! Esto, ya hablamos de lo que estaban generando como catering. Dime cómo ha evolucionado, cómo han evolucionado ustedes ahora por medio del mundo digital. Porque ese ha sido un cambio. Sí, gracias a Dios, el mundo digital nos ha ayudado bastante. Porque por el día de la pandemia, nosotros a ser nuevos en la empresa, en el local, nosotros tuvimos un efecto bastante bajo. Entonces, la vía digital, en Instagram, Facebook, eso me ayudó bastante a nosotros poder disponer en lo que nosotros tenemos como platos, con todo lo que nosotros elaboramos. Nuestros servicios. Y nuestros servicios. ¿Cuál es la página? ¿Saben el nombre de la página de Facebook? ¿Cuál es la página de Facebook? Así pueden ver para que no se queden con las ganas. Pueden ver lo que se hace. Facebook nos puedes encontrar por Tía Neni Fiesta Taquería. Y en Instagram puedes buscar con Tía Neni Fiesta Taquería. También igual. Ok, igualito. O sea que no se pierden. Tía Neni Fiesta Taquería. Me alegro. Y eso no, y así si uno lo busca en Google, uno sabe cómo llegar directamente. ¿Cuál es el horario de servicio de ustedes? Estamos abiertos de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 9 de la noche, todos los... ¡Guau! ¡Guau, guau, guau, guau! No, muchacha. Y no, y también puedes ir a disfrutar en la especialidad en la casa. Tenemos como un happy hour de 2 de la tarde, de 2 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, realmente. De lunes a viernes con micheladas y margaritas. Ando por uno. ¿Micheladas? Me habías hablado. Yo no sé quién está escuchando esto, pero yo tuve que tomar una clase de qué es una michelada. ¿Qué es una michelada, caballero? Dígame. Ella le puede dar una mejor definición de los ingredientes uno por uno. Pero es cerveza. O sea, es un trago. No, es una cerveza. ¡Oh, guau! Ok, ¿y cómo se toma así con la domana como tú? No, puedo. O con cuchara. ¿Cómo se toma? Es que no me voy a tener que ir allá porque no me la imagino. Explícame. Realmente está elaborada con cerveza, tajín, está elaborada con limón, jugo de tomate y una salsita especializada de la casa. Ok. Y ahora sí, porque ustedes los dos ponen las dos manos cuando hablan. Es andando así. Es una jarra. Una jarra. Ah, con razón. La cerveza es 32 onzas. Ay, no. Eso es de familia. Eso no es individual. Vamos a estar claros. O sea, yo veo a ustedes que los dos hacen las manos así, que las ponen las dos manos por delante como quien está cargando a un bebé recién nacido. Así que me... A mí todo lo tiene que agarrar. Así lo he logrando. Oh, my. ¿Y cómo es que se llama? Michelada. Michelada. Y ¿tienen alguna especialidad en un taco especial? Porque me enseñaste algo cuando estábamos hablando del tema que yo no sabía. Yo personalmente, con toda la vergüenza del mundo, te digo que mi primer taco me lo comí en Taco Bell. Con toda la vergüenza del mundo. Bueno, ese fue mi bautismo mexicano. Y yo me gustó, pero tenía carne, tenía lechuga, tomate, no tenía cilantro. Y tenía la salsa, una crema blanca. Ese fue mi primer taco. Así que, pero cuando he ido a tiendas mexicanas, es totalmente diferente. Primero que la tortilla es suave y caliente, caliente. ¿Y la ponen doble? En algunos lugares la ponen doble. Nosotros le hacemos un tamaño regular, la ponemos una tortilla. Oh. Una tortilla. Realmente va elaborado con la carne, con la proteína que enige en la persona. Y cilantro, cebolla y radish. Taberno. Ese y un forno es la niña. Ese es el auténtico mexicano mexicano mexicano. mexicano 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 mexicano. Que se come en Taco Bell. Jajaja. Se le caiga los dientes. Casi que los labios. Hasta que le temblaban cuando le salió esa palabra de la boca. Y lo digo, con todo el respon. Todo el respeto. Ese es el que le llamamos taco americano, que está elaborado con la proteína, con lechuga, con crema, con queso fresco, con tomate, con cilantro, limón y radista. No lleva con todo. Sí, sí, sí. Y el que es, no, no, es que a mí me encanta. Es que es una comida completa. Es una, en realidad, y no, y si habla de burrito, peor. Eso es, Dios mío, eso es una cosa inmensa. O sea, eso es como comerse un pan, una flauta, así, Dios mío, eso es una cosa inmensa. Es todo lo que va dentro de un plato, adentro de una tortilla grandísima. En realidad, eso es lo que es. Eso es un plato completo. Así que, pero también quería hablar un poquito de otro tema, porque yo sé que la compañía de ustedes es una de las compañías que está tomando el programa Avanzar. Que tenemos un cohort este año, y el año que viene, estamos pensando en comenzarlo de nuevo en el mes de mayo. Y es un proceso de seis clases, y es nada más para empresarios de la Cámara de Comercio, y en realidad tienen hasta que participar mandando sus documentos y todo para ser elegidos. Pero las clases, quiero que me hables un poquito de cuál ha sido tu experiencia de las clases hasta ahora que has tomado con Avanzar. Bueno, la experiencia mía en la Casa de Avanzar es que realmente he aprendido un sinnúmero de cosas que estaban ajenas a ello. Cuando nosotros empezamos el negocio, no sabíamos los detalles. Sí. Realmente, cada día estamos aprendiendo un tema diferente. Me llama mucho la atención de cómo preparar un contrato, cómo preparar las cláusulas, la cláusula de un catering, de cómo ofrecerle al cliente realmente lo que necesita, y cómo uno evitar el problema del cliente. Sí, sí, cómo protegerse, cómo protegerse. Sí, eso fue uno de los que más me impactó. Sí, no es que mucha gente, te digo que cuando la toman y ven las diferentes clases, se queda como la que tuvieron esta semana de mediación y litigación. Eso vino una abogada y dio la clase, y tiene un espacio donde pueden preguntar, y uno se queda sorprendido de cuánto uno no sabe. Oh, sí, eso es muy cierto. Realmente yo, cada clase que voy y participo, no hay desperdicio ninguno. Porque cada clase yo, por ejemplo, estoy participando en la clase, mi esposo todavía no ha tenido la oportunidad de ir, que lo podía llevar. Yo vamos a arrastrar para allá. Pero realmente cada clase que he participado es algo innovador para mí. Es algo nuevo, es algo de preparación, tanto personal como laboral. Sí, sí, porque hasta la camaradería es importante. Usted más o menos cuando la ve que regresa de las clases, ella le da a usted lo que llamamos en mi país el chicle masticado. Porque ya ella lo experimentó primero, entonces se lo da a usted. Dígame. Ella llega súper emocionado. Ajá. Y este, mira lo que aprendí hoy, y por aquí, y tenemos que ir. Tú vas conmigo. Sí, yo voy a decir. Ajá. Lo está diciendo, lo está diciendo ante todo el estado de Florida. La verdad que sí, llega muy emocionada y le doy las gracias a ustedes porque me la tienen. Ay, va subiendo, 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 subiendo. No, y una de las clases también que fue la primera y que fue creo la más difícil para todos fue la de Toastmasters, donde aprenden a cómo hablar en público, cómo presentar su producto, cómo pasarse el micrófono de una persona a la otra, cómo hablar de un tema así en el momento que uno ni siquiera estaba preparado. Pero el tiempo, cuándo comienza, cuándo termina, cómo pausarse, todo eso lo dan en esa, yo me acuerdo verte la cara en esa clase, like, oh, my, God. Realmente esa fue la primera clase que recibimos y fuimos como, y fui como audiencia, realmente. Ya, gracias a Dios, estoy apuntada en la clase para poder, poder defender el miedo escénico, como le dicen. Sí, 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 no deberás un miedo escénico. Realmente, realmente, esa clase me ha ayudado tanto. Mi esposo, él sabe lo nerviosa que soy, principalmente en las presentaciones. En esta clase que yo he tomado, he tenido, me he sentido, todo el día he sentido la confianza. Todo el día me he preguntado, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes para venir a presentarnos hoy con usted? Y yo le dije, no, estoy tranquila. Sí. Estoy totalmente anhelada porque me siento confiada, porque realmente me siento en familia. Sí, sí, claro. Es que la Cámara de Comercio es una familia bien grande, pero es familia. En realidad, en realidad, eso es lo que es, y yo me alegro tanto de tenerlos a ustedes, no solamente aquí, pero en realidad, tomando ventaja de los beneficios, porque este es una membresía pagada. Y los beneficios que trae son un sinnúmero e incalculables. En realidad, ahora mismo estamos con los beneficios para un miembro regular de la Cámara de Comercio como en 15 mil dólares por miembro. Son los beneficios. Ustedes pueden meterse al website de la Cámara de Comercio y encontrar allí, solamente para los miembros, un ejemplo de las cláusulas y de los contratos. No sé si sabías eso. Los puedes bajar. Sí, otra clase que tuvimos también es de cómo sacar la certificación. Muchas veces, como ahora acabamos de tener la gala el 28 de septiembre, y la persona dice, ay, Mercedes, ¿tú crees que podemos hacer el catering? Yo les digo, tienes que haber puesto una propuesta para poder estar en la lista de catering, pero para poder participar tienes que tener la certificación, la clase de la certificación se les dio para que pudieran estar, que cualquier compañía que venga ahora mismo al área de Tampa y llame a la Cámara de Comercio y diga, mire, queremos un catering de una compañía que se especialice en comida mexicana. Nosotros vamos a buscar entre los miembros y ustedes van a fiesta taquería, o sea, la número uno, o sea, ya el nombre solo lo dice. Entonces, nosotros vamos y le mandamos por email y le mandamos las recomendaciones, que eso es parte. Ahora mismo hemos sacado como 13 contratos así, nada más de compañías, llamando a la Cámara de Comercio. Necesitamos tal servicio, tiene alguien, nos llamaron la semana pasada, necesitamos una compañía que haga gabinetes para una tienda, una cadena de tiendas holta, y estaban buscando una compañía que le hiciera los gabinetes. Imagínense, llamaron a la Cámara de Comercio y se las mandamos el viernes y el lunes les dieron el contrato. No, así fue. Esa es la oportunidad que tenemos. Sí, exactamente. Así que al menos ya sabemos de que ustedes sirven, lo que sirven, sirven comida mexicana, y sabemos directamente y cuando llaman. Así que les voy a decir una cosa, les voy a pedir el nombre de la tienda una vez más, la dirección, el número de teléfono, y después les daré la de la Cámara de Comercio. Por si acaso no lo cogen, nos llaman y nosotros les damos la información. Así que dime, Tia Neni. Gracias. Soy, somos Tia Neni, Fiesta Taquería. Estamos ubicados en el 1479 Berger Road, Nassui AA, en Lango, Florida, 33771. El teléfono es 727-223-9118. Muchas gracias. Y con la Cámara de Comercio pueden llamar de lunes a viernes al 813-867-3550. Pero si quieren saber un poquito más de lo que estamos haciendo, pueden meterse al www en su computadora o su teléfono, tampahispanicchamber.com. Y van a ver todo lo que estamos haciendo como compañías, como empresarios, como comunidad, y sean parte de la fiesta. Así que muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Muchas gracias. Y por allá voy a ir. Voy a ir con mi estómago vacío. Es una bechita para ver si nos aprovechamos un happy hour. Ay, que es un happy hour. Nos vemos, Nachos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo y por su audiencia. Y que la pasen muy bien. Bye. Muchas gracias.